¿Qué es esto? Escombro, bolsas plásticas tiradas, arena, vidrio roto, pero esto es un montón de material que sirve, que lo tiró de las patas. Vamos a ver. Esto sí, hoy vamos a ver en el set cómo se pueden utilizar estos materiales, bolsas, arena para construir muros. ¿Qué les parece? Se van a sorprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Bueno, felices de estar con ustedes de vuelta, esta vez para presentarles un programa de gran interés. Vamos a ver la construcción con Superbolsa. ¿Qué es la Superbolsa? Pues bien, es un relleno que puede ser cenizas, arenas, tierras u otros elementos residuales y bolsas que hemos desarrollado a partir de bolsas que son post-uso del mundo agropecuario. Esta presentación va a ser sobre lo que pasó en Río Negro y toda esta zona de la Patagonia en ocasión de la erupción en 2011 del volcán Puyehue. El volcán Puyehue erupciona el 4 de junio del 2011 y permanece tirando ceniza por más de 15 días. Fueron evacuadas 3.500 personas o más de varias ciudades, entre ellas Bariloche, Angostura, Jacobacci, Maquinchao... Un año después, en el 2012, exactamente el 4 de junio, habíamos terminado la RUCA Tecnológica. Pues bien, la RUCA Tecnológica es la construcción colectiva que se hizo con toda la comunidad local de Jacobacci. Pero recordemos qué es lo que estaba pasando en el 2011. En junio de 2011, el país entero se estremecía con las primeras imágenes de la erupción del volcán Puyehue en Chile. El fuego, las cenizas y los truenos intermitentes que provocaban las erupciones no daban tregua a los pobladores más cercanos a la base del volcán, que en pocas horas vieron transformarse el paisaje local. Una densa niebla gris y la caída permanente de las cenizas ocuparon las primeras planas de todos los medios, inclusive del exterior, ya que el fenómeno fue considerado a nivel mundial. El complejo volcánico Puyehue-Cordón-Cahuye inició su actividad el 4 de junio y se extendió por varios días, provocando que más de 3.500 personas fueran evacuadas, sobre todo en las zonas rurales y en las ciudades de Villa Langostura, Villa Trajul y Bariloche. Cientos de toneladas de cenizas, arena y piedra pomes cayeron durante días, llegando incluso a la ciudad de Buenos Aires y el norte del país, provocando un impacto directo sobre los ecosistemas rurales y ocasionando problemas económicos tanto en regiones turísticas como ganaderas. Aún hoy se lo recuerda como un desastre natural que obligó a pobladores y organismos gubernamentales a tomar conciencia de la situación de emergencia y a buscar soluciones ante la crisis. 950 millones de toneladas. ¿Ustedes se imaginan lo que es esta cantidad de ceniza cayendo sobre Neuquén y Río Negro? Para darse una idea, imaginemos la cancha de River, 900 y pico de canchas de River llenas desde abajo hasta arriba, hasta el tope, hasta la parte más alta llena de ceniza. Pues bien, eso sería el equivalente de lo que cayó en tan poco tiempo. Y el impacto ha sido muy grande. Dejó muertas más de 800.000 ovejas. Y el gran tema era qué hacer con esa ceniza. ¿Cómo hacer para empezar a despejar esto que cubría la capa vegetal? Que estaba matando a la naturaleza. ¿Cómo hacer? Pues bien, este es el tema en donde vamos a empezar a trabajar. Demasiada ceniza para un hombre solo. Acá en el CEP, una persona sola no va a resolver este problema. Vamos a necesitar un ayudante. ¡Mateu! ¿Cómo va, Carlos? Bien, ¿cómo andamos hoy? Bien, bien, con muchas ganas de trabajar. Bueno, mirá lo que tenemos. ¿Qué es esto? Pará, esto no son las cenizas de la abuela. ¿Qué puede ser? Y del volcán. Del volcán. Pero esta es misma del volcán de... Exacto, del volcán Pushewe. Mirá, es finita, ¿eh? Es bastante... Es finita. No se imaginan de esto si se mete en la nariz, en las orejas. Sí, yo me acuerdo cuando llegó, que llegó hasta acá, hasta Buenos Aires. Claro, cuanto más finita, más lejos volaba. Sí. Más alto también. O sea, y precipitaba. Me acuerdo, yo me acuerdo de las mañanas que se veía cómo... Exacto, precipitaba de una manera muy peculiar. La parte más gruesa y más pesada iba cayendo más cerca del volcán. Y a medida que te alejabas, ibas continuando más finita y más liviana. Y a ver, contame, ¿qué hicieron entonces? ¿Cómo fue que llegamos a jugar? Bueno, acá tengo mucho para contarte. Fue muy emocionante porque fuimos a ver a la gente de la CNC y le dijimos, tenemos una idea. We got an idea. Ah. Roset podría hacer algo. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y vamos a explorar. Así que lo primero que hicimos fue hacer un viaje exploratorio. ¿Qué te parece si lo vemos? A ver cómo fue. Vamos a ver cómo fue. Lo que vemos es que el principal problema que veníamos teniendo con la sequía y con el agravante ahora de la caída de ceniza del Puyegüe es cómo sostenemos a las familias en los campos. Y no es una tarea menor. O sea, estamos ante una situación bastante complicada y grave. Y bueno, creo que esto, el juntarnos y tratar de proponer alguna alternativa, creo que también va a surgir de la propuesta y del debate de todos. Esto de la caída de las cenizas ha provocado desastres en los campos. Yo soy hija de productores y bueno, me toca ahora trabajar con esto. Una cuestión climática nos genera una dificultad, en este caso como es la ceniza. También nos ha permitido ahora a nosotros, a los seres humanos de los pueblos chicos, de la relación que uno tiene con la gente de la zona rural, de alguna manera nos ha permitido juntarnos y llevar adelante determinadas ideas que si no hubiera sido por el efecto la ceniza, no nos hubiéramos juntado nunca, no hubiéramos llevado adelante esas ideas. Yo creo que la gente está. La materia prima humana me parece que es lo más valorable que nos va a dejar esta ceniza. ¿Qué tal lo que vieron? Impresiona, es verdad. La naturaleza cuando se desata, increíble lo que puede lograr. Bueno, pero vamos a ver cómo un recurso aparentemente negativo puede transformarse en algo que pueda tener utilidad. Y en ese caso podría motivar, y esta es la idea, que la gente la retire, la recoja, la saque de donde está cubriendo el manto vegetal y con eso poder recuperar la potencialidad de la tierra. Pero para eso había que encontrar una aplicación a la ceniza. ¿Y cómo contenerla también? Bueno, justamente, por eso pensamos la super bolsa con ceniza. ¿Y cómo es? A ver, contártame. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero para eso vamos a trasladarnos al pizarrón. El muro hecho con la super bolsa consiste básicamente en transformar una bolsa. Esa bolsa es de polietileno, polipropileno, tejido, y lo que hacemos es llenarla de ceniza. Una vez que tenemos esta bolsa llena, lo que hacemos es la acostamos como si fueran ladrillos de unos 40 o 50 centímetros y una altura aproximadamente de 20 centímetros. La segunda hilera, igual que la colocación de los ladrillos, viene trabada respecto a la de abajo, y así sucesivamente. Utilizamos una botella de plástico de las grandes, los aplastamos y utilizamos la boquilla, de tal manera que vaya quedando en esta posición que ustedes ven acá. Entonces, sobre estos picos que ustedes ven acá, colocamos una malla de metal desplegado. Y se aplica el revoque encima de este metal desplegado. Una vez que nosotros lo colocamos encima del muro, en la parte exterior, se fija mediante las propias tapitas perforando el metal desplegado, lo sujetamos al apretar con la tapita el cuello de la botella. Bueno, Mateo, ¿te animás o no a construir con las bolsas? Dale. Bueno, entonces después del corte empezamos con la construcción. ¿Dale? Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¿Sabías que con cenizas volcánicas se pueden hacer ladrillos? Un grupo de científicos argentinos inventó una especie de ladrillo apto para la construcción de viviendas, confeccionado a partir de las cenizas que dejó la erupción del volcán chileno Puyehue. El ladrillo que ya ha sido patentado bajo el nombre Block T tiene 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Pueden ser macizos o fabricarse con espacios para cañerías y caños de luz. El diseño apunta a un fácil montaje en la construcción, ya que fueron pensados para personas en situación de emergencia habitacional. Los investigadores sostienen que con estos ladrillos se pueden construir rápidamente una vivienda. Hasta el momento, los investigadores señalan que las pruebas realizadas sobre los bloques T son exitosas y que también la ceniza volcánica funcionaría muy bien como mezcla de unión de ladrillos, resistiendo sin problemas las condiciones climáticas de la Patagonia Norte. Para allá, Mateo, vamos. Y ahora sí, vamos a empezar a bajar las cosas. Vamos, Mateo. No comiste nada hoy en la mañana. A ver, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos unos cuantos envases, pero lo mejor para nosotros serían estas botellas. Así que te las voy tirando. Dale. Vamos, ahí está. Ahí está. Acá hay otra más. Sí, señor. Y hasta podríamos usar alguna de estas. Llevemos esto también por si acaso. Bueno, Mate. Ah, lindo día para trabajar. Lindo día, ¿eh? Escuchame, ¿tenemos todo? Sí, tenemos. Buscamos las botellas de ahí, del basural, de aquel. Las botellas. Tenemos las bolsas ya con arena. Sí. En este caso nos vamos a usar arena en vez de ser hígado. Hilo de PET o hilo plástico. Tenemos el hilo para atar. ¿Qué más tenemos? Y ahora nos faltan las ganas. Bueno, algunas pequeñas herramientas y después tenemos material para revoque. Sí, perfecto. Listo. Entonces la primera operación va a ser cocido. Sí. ¿Qué te parece? Ayudame. Dame. Vamos a poner una de estas a carril. Ahí está. Operación cocido. ¿Te parece que hagamos el cocido con el PET? Acá tenemos hilo de PET. Yo te voy doblando la bolsa. Y tenemos una aguja por acá. Hacemos enhebrado. Nada por acá, nada por allá. Pero acá tenemos una aguja. Sí, señor. Así. Ya estamos a la punta. Acá tenemos el hilo de PET. Y procedemos a cocer. Vale. Vamos a ver. Ahí vamos bien. Ahí está. Así. Y vamos a seguir cociendo. Pará que ahora vamos a hacerle un nudo de terminación. que es así. Lo pasas por acá en medio. Lo pasamos por acá. Tiramos por acá. Y momentito, momentito. Pluma, pluma. Vamos a cortar con esto. Dale. Porque esto es muy duro. Ahí está. Vamos a proceder. Listo. Listo. Ya la podemos. Y cortamos este. La colita. Vamos a cortar la colita. Ahí está. Perfecto. La ponemos acá. Horizontal. Ahí está. Al lado de esta otra. Ahí está. Así. Esta es la mañana. Más linda trabajar. Bueno, como nos estaba faltando una aguja, les voy a explicar cómo hacer una aguja casera en estos casos. Hacemos un pedazo de alambre. Lo torcemos así. Le hacemos una cabecita. La aplastamos como para que pueda pasar fácil por la bolsa. De esta manera. Ustedes ven así. Ahí. Lo dejamos un poquito más abierto. Ahí. Ahí nomás. Bueno, y ya con esto vamos a poder funcionar con el criterio de una bolsa. Le pasamos por la punta el hilo de pet o el hilo que ustedes tienen. Así. Como estamos haciendo acá. Lo atamos para que no se salga. Ahí está. Una vez que está atado. Ahí. Sacamos el sobrante para que no trabe en el proceso del cocido. Mientras seguimos cosiendo, vamos a ver cómo se organizaron las tareas en Jacobacci para cumplir la finalidad que teníamos. Las hojas no siguen el viento. Hoy su aliento las dejó volar. En tiempo de múltiples sueños, la aurora lo supecerán. La aurora lo supecerán. Me iluminarán. Me iluminarán. Me iluminarán. Siento caer en mi voz. Siento caer en mi voz. Vos. Vue. Siento caer en mi voz. De nieves. Siento caer en mi voz. las bolsas, las cosimos primero las pusimos en línea y ahora lo que tenemos que hacer es preparar la botella para poder hacer el anclaje del metal de plegado, que te parece, para hacer eso necesitamos aplastar las botellas adecuadamente, me acompañas vamos a agarrar la botella le sacamos el pico mejor, la ponemos en el piso, vamos ahí está y aplastando bien aplastando, vean, va, y uno y dos y dos, y uno y dos ahí está y una aplastada quedó vamos, con algunas más las vamos a poner acá acá ahí está vamos a hacer algunas más esas chiquitas también pueden servir ahí está ahora sí y las vamos a poner bien ancladas con el pico saliendo respecto a este plano por lo menos dos o tres centímetros ahí está muy bien ahí está perfecto ahora sí podemos proceder a colocar la segunda ¿qué te parece? vamos recuerden que hay que trabar para trabar igual que en los ladrillos colocamos bien al centro esta segunda hilada ahí estamos sí señor y ahora que bueno ahora vamos a tener que aplastarlas bien para lo cual hay que sacarse los zapatos ¿eh? vamos para arriba podemos colocar la botella los nuevos picos aplastando y anclando debidamente acá recuerden que esto tiene que quedar bien firme ya podemos colocar la nueva dale bolseada acá arriba ahí estamos la posición tiene que ser de tal manera de que se respete el plomo ¿sí? para lo cual conviene colocar una ploma ¿cómo andamos con bolsas? ahí está vamos bien podemos agregar una más acá ¿qué te parece? un momentito que tenemos que poner la botella de anclaje acá tengo acá tengo ahí está asomando el pico por lo menos dos o tres centímetros y ahora ¿cómo estamos de bolsa? bien tenemos esta y una más vamos a poner una acá dale perfecto corresponde ahora sacando los zapatos subir en nuestra escalera que se puede hacer en escalera y comenzar a pisotear bueno Mateo ¿qué te parece si vamos a ver cómo quedó la ruca tecnológica terminada? dale vamos a verla eso vale la pena eh vamos a continuar con la fijación del metal desplegado para lo cual hacemos un cortecito en la posición donde están los picos hacemos así ustedes ven es muy sencillo para que podamos ahí una vez que esto está cortado ahí está ahí está y lo fijamos con una tapita ahí está perfecto bueno y hacemos repetimos la misma ¿y esto para qué sería? esto es para ya estar listos para el revoque ah para que se adhiere el revoque acá exactamente sobre esto vamos a poder revocar un revoque como dijimos de cemento y arena y con eso vamos a tener un muro si tenés se puede poner barro o algo acá bueno después de que revocamos con con cemento y arena en la proporción que dijimos vamos a poder completar con cal y tierra o cal con cemento en un revoque de más o menos tres centímetros perfecto entonces ya lo tenemos terminado el muro lo tenemos terminado esperamos que ustedes puedan repetirlo que hayan aprendido cómo se hizo esto y que vean las tomas estas en Jacobacci que son muy ilustrativas así que nos despedimos muy buen trabajo hasta la próxima mierda está quitando líquido vamos a aplastar que esta es la mañana más linda trabajar metido en la nariz en las orejas en la boca de las de las de las de 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 de